¿A qué estabais esperando? Bienvenido, bien llegado, cierra la puerta al entrar Rúbete entre tus manos hoy ¿Qué usas que dirás si vuelves a utilizar? Es una actitud, mi amor Rúbete entre tus manos A todo un mundo de ilusión 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 Es la resaca Que me está haciendo el amor Que me está haciendo el amor Que me está haciendo el amor Gracias